El Colegio Nacional de Estudios Superiores de Derecho Familiar y el Instituto Internacional de Derecho Civil y Derecho Familiar fundados y presididos por el doctor en Derecho Julián Huitrón Fuentevilla presentan la nueva temporada de Derecho Familiar y Derecho Civil. Bienvenidos a su programa de Derecho Familiar. Hoy tenemos nuevamente el privilegio de que nos acompañe el doctor Naum Méndez Sánchez quien siempre que le pedimos su apoyo para difundir este tipo de temas tan importantes como la obesidad y sus consecuencias está presente con nosotros. Esta es la segunda parte del programa que hicimos hace unos días donde vamos a enfocar respecto a la obesidad diferentes soluciones. Pero antes permítanme con la venia de ustedes darle la más cordial bienvenida al doctor Naum Méndez. Estamos transmitiendo desde el hospital en el sur de la Ciudad de México, Médica Sur. Doctor, bienvenido nuevamente y gracias por su tiempo. Doctor Huitrón, un placer como siempre. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Bueno, pues, realmente después de lo que dijimos en el programa anterior y brevemente hablé del currículum impresionante del doctor Naum Méndez, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional, postdoctorado en la Universidad de Harvard, en la Universidad de Cambridge, en Massachusetts. Hoy nos da su tiempo y vamos a darles a ustedes algunas sugestiones, algunas soluciones, reflexionar junto con nosotros y como siempre reiterarles. Nos pueden seguir preguntando, como ya lo hicieron, al correo electrónico jhernández366.hotmail.com y por el mismo correo o en la televisión, si ustedes se autorizan, inclusive podemos dar sus nombres para que se sepa el interés y las preguntas que ustedes formulan. Doctor, para empezar, ¿qué le parecería a usted si nos hace una síntesis de lo que es en sí la obesidad y sus graves peligros? Muy bien, creo que vale la pena retomar el tema. Como comentábamos en el programa anterior, la obesidad se puede considerar como una enfermedad, una enfermedad que nos afecta emocionalmente, físicamente, y desde luego que nuestro estado de salud se altera completamente. La obesidad, desde luego que trae consigo, desde el punto de vista médico, diferentes alteraciones, sobre todo las cardiovasculares. Cardiovasculares sí es una de las complicaciones más serias que podemos presentar cuando cursó la obesidad y que realmente no hace uno nada por mejorar ese estado. Hay otras complicaciones que podemos decir que pudieran llamarse enfermedades benignas y otras enfermedades malignas. Enfermedades benignas serían como lo que acabo de comentar, enfermedades cardiovasculares, enfermedades propias del aparato digestivo, como sería el hígado-brazo, sería el reflujo gastroesofágico, que es muy común, problemas del colon, del colon con la formación de pólipos, en el páncreas con el riesgo de desarrollar una pancreatitis, mientras que dentro de los problemas malignos está el cáncer, el cáncer que es un problema de salud muy importante. Y a nivel del aparato digestivo, pues se relaciona mucho con el cáncer, en primer lugar, sobre el cáncer de hígado. El cáncer de hígado se asocia muy, muy de cerca con la obesidad. El cáncer de colon, desde luego, el cáncer de páncreas, el cáncer del esófago, que se llama adenocarcinoma, tal suerte que si nosotros no hacemos nada por nuestra salud, estamos en riesgo de desarrollar una enfermedad benigna que nos va a afectar a cualquier órgano de nuestro organismo, o bien el desarrollo de un tumor que desafortunadamente, como ustedes saben, a veces es difícil de tratar. Bueno, impresionante escuchar al doctor Mahum de lo que nos ha explicado con esa claridad académica natural que él tiene. Yo rescataría una palabra clave para ustedes. Grasa. Dice el doctor que podemos tener problemas por el hígado graso. Yo iría más allá, doctor Mahum. Bueno, cuando la grasa, en cuanto a la obesidad, digamos la que está en el estómago, en los glúteos, que es pues eminentemente algo estético, bueno, pues hay que ponerse a trabajar. Pero de lo que usted acaba de señalar, me gustaría preguntarle, porque seguramente que la distinguida teleaudiencia estará pendiente de ello, es lo grave que la grasa, así en general, envuelva e invada cada uno de los órganos que tenemos. y entonces ya no solo aumente el hígado graso, me imagino que el corazón, el pulmón, el hígado, el riñón, etcétera, al tener esa cantidad de grasa, pues va a atrofiar esos órganos, y va a ser gravísimo. Es cierto, es cierto. Su comentario es muy bueno, porque entre más grasa tengamos, en nuestro organismo, más complicaciones vamos a perder. De manera inicial, pues diremos que la grasa que acumulamos en el organismo, puede ser central, que es la más peligrosa, que es en la parte superior del abdomen, si la llegamos a acumular ahí, esto va a tener consecuencias, y que va a afectar a nuestra salud. Consecuencias como la resistencia a la insulina, que es una de las principales alteraciones, que trae consigo, no solamente el desarrollo de diabetes, la del hígado brazo, y la de las entradas del corazón. También el hecho de que tengamos grasa, en la parte superior del abdomen, pues trae consigo, no solamente sobre la resistencia a la insulina, sino también, otro tipo de alteraciones, que ya comentábamos, como serían las enfermedades benignas, del aparato digestivo, del aparato respiratorio también, y consecuentemente, afectar nuestra salud. Se considera que en términos centrales, el hombre, tiende más a acumular grasa, en la parte superior del abdomen, mientras que la mujer, en la parte de los glúteos, la parte inferior, y que puede ser, esa distribución, desde el punto de vista, si bien es cierto, benigno, hasta cierto punto, pero cuando los porcentajes, de grasa, se incrementan, en esas áreas, es cuando podemos tener, problemas. Se considera que, en los hombres, no más allá del 24% de grasa, dependiendo de la edad, acuérdense ustedes, que la edad, por un papel importante, la distribución de la grasa, si es una persona joven, pues se acepta, que sea menos del porcentaje, menos del 24, pero ya en la edad, adulta, por arriba de los 50 años, pues acepta, que hasta el 24% de los hombres, puede ser, todavía aceptable. Sin embargo, cuando se rebasa, ese porcentaje, es cuando tenemos, complicaciones. Y en la mujer, pasa lo mismo. En la mujer, recordemos que, uno de los efectos, más importantes, es de los estrógenos. Los estrógenos, mantienen, un metabolismo de la grasa, que es adecuado, hasta antes de la menopausia, pero que a medida, que van disminuyendo, su concentración, en la sangre, bueno, pues esto trae un efecto, desafortunadamente, no bueno, sino que es del etéreo, para las mujeres. Y eso trae consigo, un cambio, no solamente en el metabolismo, de lípidos, sino en la distribución, de la grasa. Y entonces, tienden a acumular, más grasa, y en la mujer, se considera que hasta, el 24, 31%, pudiera ser benéfico, también, independientemente, de la edad, que estemos analizando, el grupo de edad, que estemos analizando, pero cuando rebasamos, la mujer rebasa, ese porcentaje, bueno, pues entonces, ya se considera, que es algo, anormal, y que tienen que, y que tienen que tener cuidado, porque, trae consigo, diferentes alteraciones. Palabra clave, grasa, que mejor, que escuchar al doctor Nahum, que seguramente, nos podrá ilustrar, en cuanto a, de cuantas maneras, nosotros, producimos grasa, comemos grasa, convertimos en grasa, otros alimentos, y entonces, esto, viene a ser, un enemigo de la salud, y de la obesidad. Entonces, esta grasa, doctor, una parte, cuando no es tanta, pues no es maligna, pero cuando ya, llegó a esos límites, usted ha señalado, que orígenes tiene, porque si detectamos, su origen, probablemente, podamos reducir, drásticamente, la ingestión de las grasas. Es cierto, es cierto, una de las, por ejemplo, la del hígado graso, en donde, por definición, es el acúmulo de grasa, en el hígado, esta grasa, proviene, básicamente, de los triglicéridos, unas sustancias, que son, son grasas, precisamente, que, adquirimos, de los azúcares, de los hidratos de carbono, o sea, el azúcar, se convierte en grasa, el azúcar, se convierte en grasa, y, es, de esa forma, que acumulamos, en el hígado, esa forma de grasa, el triglicérido, se llama. Recuerden ustedes, que de las principales grasas, que tenemos en la sangre, pues, están los triglicéridos, está el colesterol, hay un colesterol bueno, que se abrevia como HDL, y otro, el malo, que es el LDL, y esto es por sus siglas, en inglés, el primero, el bueno, quiere decir, lipoproteínas de alta densidad, que es el colesterol bueno, y el colesterol malo, se define como el colesterol de baja densidad, lipoproteínas de baja densidad, de esa forma es como, pero, digamos, no te lo interrumpo, porque somos neófitos, oímos, bueno y malo, pero bueno para qué, y malo para qué, y perfecto, tiene, en fin, mucha razón, doctor, un bueno, porque, porque contrarresta, el efecto, del colesterol malo, las concentraciones habituales, del colesterol bueno, si nosotros las tenemos, en ese rango, entre 40 y 60 miligramos, por decilitro, quiere decir, que tenemos, una concentración adecuada, y entonces, ese colesterol bueno, es capaz, de contrarrestar, el efecto, del colesterol malo, así, si yo tengo, o justo, con colesterol malo, LBL, alto, me va a proteger, de alguna manera, el colesterol bueno, desafortunadamente, la mayoría de las personas, que tienen colesterol, malo, elevado, tienen colesterol bueno o bajo, entonces, no hay un efecto protector, ¿hay alguna razón médica, o alguna razón, de que no funcionen bien los órganos, para que haya, bueno y malo? Bueno, es cierto, es precisamente, lo que usted comentaba, el origen, de las grasas, que está, en los alimentos, si yo consumo, mayor cantidad, de hidratos de carbono, de azúcares, pues desde luego, que voy a tener, más cantidad, de triglicéridos, el lenguaje común, y grasas de carbono, pasteles, pastas, pasteles, azúcares, harinas, todo eso es un, principio, básico, de estos alimentos, que van a generar, grasa, en el organismo, desde luego, que las grasas, por si solas, las grasas, como ustedes saben, las grasas saturadas, grasas, que, pues, por definición, se consideran como, grasas, no, buenas, y en el, esas grasas, se adquieren, pues, de diferentes alimentos, sobre todo, aquellas que, requieren, que se, que se frían, que, que se mantengan, en un, buen tiempo, cocinándose, dentro del aceite, dentro de la manteca, ese tipo de, de grasas, finalmente, van a alterar, la proporción, de colesterol bueno, colesterol malo, y, finalmente, nos van a, incrementar, los niveles, de colesterol malo, y traer, como consecuencia, pues, problemas de, de, de aterosclerosis, incrementar el riesgo, de que se tapen las arterias, incrementar el riesgo, de que tengamos, no solamente, en las arterias del corazón, sino, en otros, sitios del organismo, acúmulo de grasa, y uno de ellos, puede ser también, como ya decíamos, el hígado graso, otro puede ser el páncreas, el páncreas también, es un órgano, que acumula grasa, y que, trae sus consecuencias, después de que acumulamos, cierta cantidad. Bueno, realmente, vamos a hacer una pausa, pero, la palabra clave, desde que empezamos a hablar, y que escuchamos, las sabias palabras, del doctor Nahum, grasa, grasa, es así como, darse un balazo en el pie, o, algo gravísimo, porque, el cuerpo, produce grasa, alimentos, grasosos, consecuencia, de la obesidad, grasa, y que pasa, doctor, antes de irnos, leí por ahí, que dicen, usted, ilustrenos, por favor, que, el, obeso, tiene, una de sus, características, es, que se le reduce, en su vida, diez años, efectivamente, depende, en qué se basan, para decir eso, bueno, desafortunadamente, una persona, que, cursa, con sobrepeso, y sobre todo, con obesidad, pues, la calidad de vida, que va a tener, no es la mejor, porque, porque va a tener, complicaciones, a la larga, se presentan complicaciones, ya hablábamos, de la diabetes, ya hablábamos, de los atras del corazón, de la hipertensión arterial, de los problemas del hígado, de los problemas del riñón, y esas complicaciones, desafortunadamente, van a hacer, que la persona, no viva, el promedio, de años, que usualmente, vive una persona, sin esas complicaciones, y eso, es acortar la vida, y es pérdida, de años, y calidad de vida, y calidad de vida, muy bien, bueno, pues, como ven ustedes, era tan esperada, esta segunda parte, de la entrevista, con el doctor Naum, que hay que tomar nota, de todo esto, y recuerden, nos puede preguntar, al correo electrónico, jhernandez366, arroba hotmail.com, y con mucho gusto, nosotros, le preguntamos, al doctor Naum, le damos respuestas, adecuadas, a lo que ustedes pregunten, regresamos con ustedes, en un momento, después de esta breve pausa, regresamos con ustedes, se acaba de sintonizar, el canal, en el que estamos presentando, este programa, tengo el privilegio, de que esté con nosotros, el doctor Naum, Méndez Sánchez, especialista, gastroenterólogo, especialista, en todas las cuestiones, del hígado, es, impresionante, inclusive, en el programa anterior, yo les hablaba, de una de sus obras, de 962 páginas, editada, por McGraw Hill, que va en su tercera edición, que es impresionante, ustedes la pueden adquirir, en las librerías, médicas, especializadas, con unas fotografías, impresionantes, con todo lo que, el doctor en sí, nos está transmitiendo aquí, pero ahora, en esta segunda parte, vamos a seguir, con estas alternativas, de solución, porque, como decíamos, antes de irnos, la grasa, es un enemigo, mortal, pero también, doctor, y usted ahorita, lo mencionaba, yo tengo, una ignorancia, total en eso, el azúcar, se convierte en grasa, el azúcar, efectivamente, se convierte en grasa, decíamos que, azúcares, que son los hidratos, de carbono, o carboidratos, como se les conoce, las harinas, es una fuente, de grasa, y que, esta grasa, finalmente, se transforma, en unos productos, que se llaman, triglicéridos, y esos triglicéridos, se van a almacenar, en diferentes partes, del cuerpo, uno de los sitios, más importantes, desde luego, que es el hígado, y comentábamos, que el páncreas, también acumula mucha grasa, pero nosotros, también acumulamos, mucha grasa, en la parte superior, del abdomen, y eso es, malo, porque cuando, se acumula mucha grasa, en la parte superior, del abdomen, que estamos hablando, de obesidad central, es cuando viene, una serie de complicaciones, que, desde luego, que van a alterar, el funcionamiento, o el funcionamiento, de nuestro organismo. que sería, lo primero, así elementalmente, si estuviéramos aquí, con una de las personas, que nos hacen favor, de mandar sus, preguntas, que sería, lo que, sin hipérbole, sin metáfora, sin ejemplos, pudiéramos decir, y ahí está ya, el programa de la obesidad, que sería, lo primero que hay que hacer. Bueno, yo creo que, es importante, tomar en consideración, que, si no nos cuidamos nosotros, realmente, nadie nos va a cuidar, el, el, el gobierno, el, el estado, tiene diferentes programas, y viendo esta pandemia, que tenemos, de la obesidad, ha creado diferentes programas, que desafortunadamente, si la sociedad no pone, de su parte, es difícil, que se lleven a cabo. O sea, hay políticas públicas, adecuadas. Hay políticas públicas, que, desafortunadamente, a veces, no dan, no han dado los resultados, que, inicialmente, se buscan, pero, si hay programas, por ejemplo, un ejemplo, es el, el, etiquetado, de los productos, alimenticios, que nosotros podemos ver, en el supermercado, y que, pues ahí viene la etiqueta, de que son, exceso de azúcar, exceso de sodio, si se profundiza, exactamente, exceso de grasa, y que algunos, tienen una etiqueta, otros, tienen dos etiquetas, otros, tres etiquetas, etc. No cubren, es ignorancia, mi pregunta, pero, prefiero, eso, aparentar, como que, sabe uno mucho, no incurre, en un grave, todo eso, de la industria, alimenticia, farmacéutica, etc., al decir, por ejemplo, exceso de calorías, y la gente, ve el cuadrito, este, octagonal, hexagonal, que pusieron, y dice, bueno, pues, unas calorías de más, pero, en realidad, ahí están encubriendo, algo muy grave, no, con nada más, esas calorías, porque, vamos a suponer, se me ocurre, los sustitutos, del azúcar, de la azúcar normal, todo esto, procesado, es la, este, esplenda, los diferentes, eso es más grave, que los alimentos naturales, por ejemplo, la margarina, pues, es perfección, la mantequilla, hay gente que le huye, la grasa del cerdo, pero, pues, es preferible, la grasa natural, que aquella que nos den, ya tan elaborada, o no, procesada del cerdo, quien tiene mucha razón, doctor, creo que los, en esta primera etapa, los programas, que se han creado, no alcanzan, a, dar una educación, adecuada, de, de conocer, propiamente, la composición, de los alimentos, es simplemente, pues, decir que, hay que cuidarse, porque tiene muchas calorías, que tiene mucho azúcar, que tiene mucho sodio, etcétera, sin embargo, seguramente, en el futuro, lo que tendremos que aprender, es, no solamente, que es alto en calorías, sino saber, que composición, es la que tiene el alimento, por ejemplo, podría pensar, valdría la pena pensar, en, regresar a hábitos, no digo primitivos, pero, por ejemplo, rechazar los procesados, la comida rápida, la chatarra, todo esto, que bueno, pues, por supuesto, los ricos, que hacen todos estos negocios, no, pero, en realidad, comer mal, a veces, te es más caro, que comer bien, algo simple, ¿no? Es cierto, a eso me refería, que la educación, en cuanto a la producción, de los alimentos, y a qué, alimentos elegir, para, alimentarnos adecuadamente, creo que eso es lo que nos hace falta todavía, en el mundo actual, y seguramente, en el futuro, las políticas públicas, van a orientarse a eso, para, para que nosotros, toda la población, toda la sociedad mexicana, esté informada, esté educada, en cuanto a qué tipo de alimentos, son mejores que otros, y cuáles son los saludables, y cuáles son los perjudiciales, y con los cuales, tenemos que tener cuidado, otro aspecto importante, que, que, es muy, muy valioso de señalar, es el ejercicio, el ejercicio, que es muy importante, cómo podemos evitar, no solamente, utilizar la dieta, sino también, la gente, que pueda hacer ejercicio, y que pueda hacer actividad física, lo haga, porque, una combinación, entre, llevar una dieta sana, más el ejercicio, la actividad física, creo que es, lo mejor, todos los programas, en cualquier parte del mundo, especialmente, en los Estados Unidos, de Nueva América, hablan precisamente, del efecto, benéfico que tiene, el hacer actividad física, y el comer, una, unos alimentos, saludables, y que eso va a traer, como consecuencia, pues que no tengamos, ni sobrepeso, ni tengamos obesidad, entonces, la clave, la clave está, en la educación, de que alimentos, son saludables, de hacer actividad física, y con esto, los que cursan, con obesidad, pueden reducir su peso, los que cursan, con sobrepeso, pueden bajar, su peso, a un peso, normal, y los que tienen, un peso normal, pues mantenerlo, y evitar, complicaciones, en el futuro. Bueno, pues realmente, es una parte, que no toqué, en el otro programa, porque además, están ustedes, frente a una autoridad, de ejercicio, que yo le voy a pedir, que nos enseñe algo, porque el doctor, es maratonista, ¿lo oyeron bien? Él, ha estado, en maratones, y nos ilustra, vamos a ver, internacionales, los ha terminado, que es lo más importante, tiene sus diplomas, sus medallas, etcétera, y bueno, como ven, usted está, siempre en la super línea, entonces, por ejemplo, bueno, pues sería, una aspiración, muy, de locura, ser maratonista, pero, ejercicios, usted, por ejemplo, se prepara, podríamos, los que no, hacemos como ustedes, maratón, ¿qué podríamos tomar, de ese ejercicio? Por ejemplo, podría usted decirnos, 15 minutos, media hora, diario, caminar, o si ya no, no correr, pero, la constancia, la fuerza, voluntad, hacerlo, como parte, así como uno come, hacer ejercicio, así como se baña, o como duerme, hacer ejercicio, pero, ¿qué clase de ejercicio, así, díganme usted, algo simple, que no sea tan, gimnasio, ropa, pagar, hacer, sino, pues cuando se levanta, se pone ahí algo, y dice a caminar, o, ¿qué podríamos, obtener, de su experiencia, doctor? Pues primero que nada, gracias por, los comentarios, ¿en qué maratones, se ha estado usted, por ejemplo? Bueno, aquí en la Ciudad de México, que es uno de los más, importantes para mí, ¿no? Pero en, en Estados Unidos, he tenido la fortuna, de participar, en diferentes maratones, en la Ciudad de Chicago, en el, desde luego, en el de San Diego, en el de Nueva York, ¿estaba usted, en la Universidad de, de Harvard, ¿ya participaba? Sí, afortunadamente, tuve la suerte, que desde, la escuela secundaria, me gustaba, correr, desde entonces, permanecido ahí, con el gusto, de las carreras, ¿no? Qué bonito. Pero, su comentario, y mi pregunta, es, es muy buena, ¿no? ¿De qué hacer, con la actividad física? La actividad física, la podemos hacer, todo el mundo, dependiendo, de nuestras, características, de, físicas, culturales, económicas, sociales, familiares, cualquier, cualquier persona, podemos hacer ejercicio, desde luego, que, que, decía, que de acuerdo, a nuestras características, físicas, porque, desafortunadamente, a veces, la misma obesidad, impide que hagamos, si queremos hacer, gimnasia, pues, va a estar complicado, pero, si, lo que usted comentaba, caminar, es un ejercicio, que todo el mundo, podemos hacer, ¿cuándo, resulta, benéfico, el ejercicio, desde el punto de vista, de caminar, simplemente? Bueno, pues, podríamos empezar, desde, caminar, cinco minutos, cuando empezamos a hacer, nuestro ejercicio, irlo incrementando, irlo incrementando, semanalmente, diez, cinco minutos más, hasta que lleguemos, al mínimo, cuarenta y cinco minutos, se sabe que, cuando uno, hace una actividad física, de manera corrida, de cuarenta y cinco minutos, tiene un efecto, benéfico, cardiovascular, efectivamente, y sobre nuestro peso, puede haber modificaciones, en el peso, que tiempo, ya decíamos, cuarenta y cinco minutos, mínimo, y, ¿cuántas veces a la semana? Pues, por lo menos, por lo menos, de cuatro a cinco veces por semana, si se puede, lo mejor sería diario, pero, para que se consientan un día, por lo menos un día, a la semana, el resto de la semana, sí, es aconsejable hacer el ejercicio, ese tiempo, y si se puede, más tiempo, pero, tiene que hacer, un ejercicio constante, es decir, que si yo empiezo a caminar, a los cinco minutos, no, no me debo de, detener, y platicar, escuchar música, ver mi teléfono, no, tenemos que continuar, los cuarenta y cinco minutos, hasta que, concluyamos los cuarenta y cinco minutos, y es cuando podemos ver, ese efecto, benéfico, de tipo cardiovascular, como lo comentaba el doctor, y, ver el efecto, sobre el peso, si nosotros, combinamos, en la actividad física, la combinamos, con la, con una dieta saludable, estoy seguro, que todo el mundo, podemos lograr, si somos gorditos, bajar de peso, y si no, somos gorditos, pues mantener, esa vida saludable, por mucho tiempo, evitando enfermedades, que están asociadas, con el sobrepeso, o con la obesidad, pero además, doctor, creo, yo, en mi experiencia, también, he practicado, ejercicio, no con usted, pero, sí, prácticamente, toda la vida, he leído, por ejemplo, que, lo más importante, cuando se hace el ejercicio, es, que se consolide, el hábito, y los expertos, según lo que he leído, dicen, que cuando, por ejemplo, usted sugiere, de empezar a caminar, que cuando, esa actividad, se repite, 21 veces, que se empieza a convertir, en un hábito, que después, ya es difícil, llegar de hacerlo, pero dicen ellos, nada más que empiezas, tú una vez, ahorita me hizo recordar, dice, no se paren, a la televisión, a ver el teléfono, si en algo que van, pero si ustedes, van contando, los 21 días, y cuando llevan 13, el 14 ya no van, hay que volver a empezar, de uno, hasta que se completen, seguidos, los 21, entonces, parece ser, que después, ya, va usted y hace el ejercicio, ¿no? O lo que usted acaba de señalar, también es muy importante, porque es una, combinación, que aquí, habría que darle su papel, a, a las personas, que cocinan, o que nos hacen los alimentos, porque también, una cocinera, si procura, que comamos pescado, carne magra, pollos, o estos de corral, que les llaman, que no estén con vitaminas, y todo esto, inyectados, cosas, cosas elementales, pues nos va a ayudar, refresco cero, porque todo eso, pues es como usted, ya le digo, se van a convertir, en una, pesadilla, ¿no? Es cierto, y su comentario, que acaba de hacer, y muy previo, nos relaciona, que a veces, pensamos que, al no utilizar azúcares, pero que utilizamos, un suplemento, en forma de azúcar, para nuestras bebidas, pues resulta, que, que, hay un estudio, muy reciente, de hace una semana, publicado en una revista, con un factor, de impacto muy alto, que se llama, Llamas, de Estados Unidos, de Norteamérica, los investigadores, que hicieron este estudio, detectaron que, comparativamente, cuando nosotros utilizamos, un suplemento de azúcar, como tipo esplenda, en lugar de azúcar normal, resulta, que el esplenda, estimula más, a consumir más, alimentos, que contienen azúcares, que el propio azúcar, es como un vicio, una adicción, exactamente, entonces, no nos confiemos, de decir, bueno, pues no voy a consumir azúcar, voy a consumir esplenda, o cualquier otro sustituto, no, porque también, estamos promoviendo, un estímulo, muy importante, a nivel del sistema nervioso central, para que se nos despierte, el apetito, por los azúcares, en general, entonces, tengan mucho cuidado, no es nada más, lo mejor sería, como dice el doctor Vitrón, no consumir azúcar, cero azúcar, si yo estoy tratando, de bajar de peso, es mejor, no consumir azúcares, y eso implica, pues que nuestra agua, que consumimos, a la hora de la comida, no lleve azúcar, agua simple, puede ser de sabor, pero sin azúcar, podemos, evitar los refrescos, podemos evitar, la azúcar, en el té, en el café, y así como en el deporte, el organismo, llega un momento, en que se, se va a adaptar, a estas circunstancias, pero, que se adapte, después de estar ya metido, y que ya, ahora esto ya no, es difícil, es complicado, es complicado, como el ejercicio, todo es complicado, pero, es el hábito, el que finalmente, va a predominar, si nosotros, queremos hacer, realmente un cambio, en nuestra vida, en cuanto a la alimentación, en cuanto a nuestros hábitos, de no hacer ejercicio, bueno, empezamos, esta segunda parte, con una frase, que voy a retomar, tirar esta última, pausa, del doctor, lo que ustedes, no hagan por ustedes mismos, nadie lo va a hacer, ahí están las políticas públicas, y los programas, etcétera, pero ustedes, frente a la mesa, frente a esto, si no tienen la conciencia, de que esto, le va a hacer daño, otro poquito, no, pero vean, el ejemplo, del doctor Raúl, sus enseñanzas, su persona, su físico, su mente, todo, porque, que hace efectivo, aquel proverbio, de los griegos, no, lo romano, los griegos, mente sana, en cuerpo sano, vamos a una pausa, regresamos con ustedes, en un momento, regresamos, con la última parte, de este programa, tan importante, para nosotros, porque, el doctor, Naúm Mendes Sánchez, nos ha hecho el honor, de estar con nosotros, si usted, acaba de sintetizar, el canal, en YouTube, de Julián Huytrón, estamos hablando, de la obesidad, sus consecuencias, sus efectos, cómo prevenirla, cómo prevenirla, qué hacer, y sobre todo, contando con la sabiduría, la experiencia, los conocimientos, del doctor Naúm, que tan, forma tan generosa, nos transmite, doctor Naúm, en esta última parte, qué le parecería a usted, si para la definida teleaudiencia, hacemos una síntesis, damos algunas conclusiones, reiteramos algunas soluciones, sobre todo, pues esta combinación, que usted manejaba, de comida, ejercicio, permanente, el, tomar en cuenta, como él lo decía, en el programa anterior, que si tomamos un metro, y si hablamos de las mujeres, 88% de circunferencia, en el estómago, y de los hombres, 92%, aunque algunos señalan, que es un metro, o dos centímetros, son más generosos, pero de todas maneras, la panza, no engaña, entonces, doctor, qué le diríamos, a la enseñanza de la audiencia, reiterar, porque, este problema, por ejemplo, un niño obeso, que en México, tiene un campeonato, en eso, yo creo que los adultos, ese niño obeso, va a ser, un adulto obeso, con todas las consecuencias, no, desamuntadamente, es cierto, y ya comentábamos, en el programa anterior, que, pues todos los hábitos, que, adquirimos, en, en la casa, pues a veces, no es que los heredemos, es que los aprendemos, de nuestros, familiares, de nuestros papás, hermanos, y, y si, esos hábitos, desafortunadamente, se han desviado, de alguna manera, a no ser los más, adecuados, desde el punto de vista, de una buena nutrición, de promover el ejercicio, pues esto va a ser, algo complicado, para el futuro, efectivamente, un porcentaje, de los niños, de los adolescentes, que cursan con obesidad, en el futuro, van a seguir siendo, o, gente, con sobrepeso, con obesidad, y que, ya decíamos, que les va a traer, muchas complicaciones, si nosotros, desde, lo contrario, si desde la casa, aprendemos, a que, tenemos que, consumir alimentos saludables, no, se requieren, alimentos, caros, saludable, no implica, que sean caros, saludable, quiere decir, que sean, libres de grasa, nociva, libres de azúcares, sobre todo, y con esto, podríamos, tener una, alimentación, adecuada, e impedir, que acumulemos, toda esa energía, que a veces, no la requerimos, y la vamos a estar, acumulando nada más, y se manifiesta, entonces, la obesidad. Por ejemplo, doctor, cuando usted señala, de los niños, se me ocurre, algo, a lo mejor, es una, un barbarismo, pero, tengo que, formular la pregunta, la obesidad, se le da, y eso es lo que decía, que bueno, se aprende, se aprende, desde el punto de vista genético, yo digo cerebro, es si, genéticamente, el papá gordito, o la mamá, su hijo va a ser gordito, bueno, efectivamente, uno de los factores, importantes, en nuestra población, es la parte genética, la parte genética, que heredamos, los genes, los cerebrales, sin embargo, no es, solamente, la parte genética, la interacción, entre medio ambiente, pero, si se hereda, la obesidad, parte, parte, si se puede heredar, efectivamente, algunos genes, que, que importante, predominan, en las familias, en la población, medicina, somos una, una población, que tiene, una genética, que lo hace, la hace susceptible, a diferentes problemas, metabólicos, incluyendo la obesidad, bueno, esto mismo ocurre, con otras enfermedades, por ejemplo, la diabetes, la diabetes, es un problema, de salud pública, también, en México, bueno, la genética, juega un papel importante, si mis papás, fueron, o son diabéticos, yo tengo, un riesgo, muy alto, de ser diabético, que es lo que determina, en un momento dado, que yo, desarrolle, o no la diabetes, hay factores, que van a determinar, que en algún momento, de mi vida, presente la diabetes, cuáles son esos factores, que yo curse, con sobrepeso, que curse con obesidad, que mi alimentación, sea la no apropiada, y eso va a determinar, que la genética, los genes, que ya traigo, se expresen, esa información, y que entonces, presente yo diabetes, lo mismo ocurre, con la obesidad, entonces, que pasa, en una persona, que tiene una familia, donde, son cinco miembros, de la familia, los papás, y tres hijos, y resulta, que, de los cinco, miembros de la familia, tres, por lo menos, cursan, con sobrepeso, o obesidad, si nosotros, ya nos percatamos, que somos, y luego, los abuelos, y los tíos, también, tienen tendencia, que es tener, sobrepeso, obesidad, bueno, pues entonces, tenemos que hacer algo, nosotros tenemos que, ser capaces, de, de, identificar, que somos, susceptibles, de padecer, no solamente obesidad, sino problemas, metabólicos, y entonces, cuidarnos, no solamente, de la alimentación, sino, hacer actividad física, y con esto, podemos evitar, que manifestemos, a lo largo de la vida, cualquiera de estos problemas. O sea, el que tenga, esa probabilidad, o esa, vocación, esa posibilidad, pues, de poner, más atención, que el que no, que el que esté, en familia normal, ¿no? Efectivamente, recordemos, y una de las cosas, que ya platicábamos, también, en la charla anterior, es el porcentaje, tan importante, que tenemos, de obesidad en México, entre sobrepeso, y obesidad, más del 75%, de la población, está afectada, o sea, es un porcentaje, increíble, tres cuartas partes, de nuestra población, o tiene sobrepeso, o tiene obesidad, es increíble, solamente, se le escapa, el 25%, de tal parte, que, si nosotros, no hacemos nada, teniendo, una, antecedentes familiares, una genética, alterada, pues, claro, que vamos a hacer, una presa, fácil, de, que en un futuro, presentemos, sobrepeso, obesidad, y todas las complicaciones, que ya hemos venido comentando, que se pueden presentar, al tener, este, estas alteraciones, de obesidad, sobrepeso. no, bueno, pues, es verdaderamente, alarmante, escuchar, yo, confieso mi ignorancia, no pensé, que, la obesidad, podía ser, hereditaria, o, que los genes, puedan empujar, hacia esto, lo que se me hace, pues, muy, muy serio, hay que, como, tomarlo en cuenta, y sobre todo, también decir, doctor, si en la familia, son cinco, o cuatro, están gorditos, o sea, evidentemente, están obesos, pues, cuidado, hay que tener, mucho cuidado con eso. Otra parte, doctor, que no hemos tocado, en el otro programa, y que, recientemente, he escuchado, algunas conferencias, algunas pláticas, que sería bueno, también, considerar, porque, la gente, en general, no solo en México, es muy dada, en cualquier cosa, a la automedicación, la parte, de los medicamentos, estos, de que, tómate unas, anfetaminas, o no sé qué es lo que toman, pero, que inhibe, el apetito, que ya no, si tomas una pastillita, o esas pastillas, de hidrógeno, o si, de infla del estómago, ya no tienes hambre, etcétera, pues, este, que podríamos, o que nos puede usted ilustrar, respecto a los medicamentos, porque, además, parece ser, que han demostrado, que efectos secundarios, gravísimos, que atacan al corazón, cancerígenos, etcétera, entonces, creo que es un tema, que puede ser interesante, para la gente, para que no se automedique, pero hay, le pregunto, concretamente, hay medicinas, para, curar la obesidad, para prevenirla, así que uno vaya, y se la compra a la farmacia, y se la tome, bueno, es un punto, muy importante, en cuanto a la prevención, y tratamiento, del sobrepeso, y obesidad, hay, diferentes, en primer lugar, yo diría, que, que la automedicación, no es buena, no tenemos que automedicarnos, en segundo lugar, a lo largo, de todo el país, hay, diferentes sitios, clínicas, que se dedican, al tratamiento, de la obesidad, pero que desafortunadamente, no cuentan, con toda la información, suficiente, entonces, es como las universidades, patito, desafortunadamente, desafortunadamente, que generan profesionales, pero realmente, con una, muy baja calidad, exactamente, entonces, que hacen, en ese tipo de sitios, bueno, pues manejan medicamentos, que efectivamente, pueden ser, buenos, para reducir de peso, pero sin considerar, las complicaciones, que puede tener la persona, hay sitios, en donde, los medicamentos, los preparan ahí mismo, las fórmulas, las preparan ahí mismo, sin un control de calidad, se le da a la persona, en frascos, sin nombre, ni etiqueta alguna, de que es lo que están consumiendo, usted se va a tomar, este medicamento, diariamente, una tabletita, o dos tabletitas, o tres tabletitas al día, sin saber, lo que estoy ingiriendo, posteriormente, después de, un tiempo, pues al ratito, van a tener problemas, van a tener problemas, porque, porque efectivamente, pueden ser antifetaminas, pueden ser, y no solamente, van a tener consecuencias, desde el punto de vista, médico, sino también, psicológico, psigiátrico, porque crean adicción, a ese tipo de, de medicamentos, se puede utilizar, a veces, utilizan, hormonas tiroideas, que también, traen sus complicaciones, a nivel cardiovascular, a nivel del metabolismo, de tal suerte que, no es bueno, automedicarse, en primer lugar, y luego, si nosotros queremos, bajar de peso, desde el punto de vista, tiene que haber, un control estricto, y con gente, que sepa, realmente, del tema, que sean expertos, en el tratamiento, médico, de la obesidad, y no ir, porque me sale, más económico, más barato, a un sitio, en donde, pues, desafortunadamente, no tienen la experiencia, ni los conocimientos, suficientes, como para tratar, a la gente, recordemos, que actualmente, hablando, de políticas públicas, también, hay, lo que es, el IMSS, el Issste, hay sitios, apropiados, para, bajar de peso, para el tratamiento, de la obesidad, si nosotros, contamos, con, un sitio, de, somos afiliados, estamos afiliados, al IMSS, al Issste, a la Secretaría de Salud, podemos acudir, a un sitio, de este tipo, para, someternos, a un tratamiento, supervisado, por, médicos, por expertos, que se dedican, a, a este tipo, de problema, pero no ir, a un sitio, o, y bueno, también, desde el punto de vista, de la medicina privada, pues, hay sitios, que se dedican a eso, pero, siempre, ver, que tengan experiencia, que sean certificados, que no sea cualquier, persona, que nos va a tratar, y evitar complicaciones, que se pueden presentar, incluso, graves. O sea, no hay que automedicarse, los alimentos, las medicinas, específicas, deben ser recetadas, por un experto, no un médico general, sino alguien, específicamente, con estudios, que esté probada, su capacidad, de que, los efectos secundarios, que puede tener, una medicina, que usted no sabe, que se la toma, lo pueden llevar, a un infarto, o algo más grave, entonces, doctor, lo mejor sería, pues, como antes, seguimos, del primer programa, pues, consultar, a un experto, un médico, de ahí empezar, ahora, mientras eso ocurre, como usted bien lo decía, caminar 45 minutos, cambiar los alimentos, comer menos, claro, es muy complicado, porque, es muy fácil decir, pero cuando uno está, frente al platillo, está sentado, y, pues, otro poquito, pues, está muy sabroso, etcétera, pues, el último que piensa, es el que es gordito, ¿no? Es cierto. Pero, digamos, como, una conclusión, final, mi querido doctor, para, despedir a esta teleaudiencia, yo le quiero dar el agradecimiento, ¿qué le podríamos decir, a la distinguida teleaudiencia, y sobre todo, recordarles, que nos pueden escribir, al correo electrónico, jherlandes366, arroba hotmail.com, y nosotros les daremos respuesta, a través de la misma vía, de lo que ustedes nos pregunten, porque, iremos con el doctor Nahum, el experto número uno, en México, en esta materia, para que nos diga, qué es lo más conveniente hacer. Entonces, como una conclusión, de todo esto, doctor, y, sobre todo, pues, no, no decimos al doctor, sino hasta luego, porque, vamos a seguir con él, vamos a seguirlo molestando, porque siempre, habrá otras cuestiones, que hablar, de esta misma enfermedad, doctor. Muchas gracias, doctor Mitrón, antes que nada, agradecido, por la invitación, el tema de la obesidad, es un tema, muy, de moda, porque, recurrente, y recurrente, y porque tenemos, un problema serio, es un problema de salud pública, y es una enfermedad, recuerden, que la obesidad, no es un, una, alteración, de mi figura, sino es una enfermedad, que implica, alteraciones, en diversos órganos, y a nivel, del sistema nervioso central, es una adicción, por los alimentos, por comer más, y, si nosotros, no lo entendemos de esa forma, si nosotros, no hacemos nada, por nuestro cuerpo, nuevamente, nadie va a hacer nada, por nosotros, hay, el sistema, nacional de salud, pues que, está, pendiente, con las, políticas de salud, pero que no alcanza, a dar, todo lo que, en un momento dado, pudiera necesitar, una persona, que sufre, de sobrepeso, o de obesidad, hagan caso, al doctor Buitrón, vean el programa, cambien, su estilo, de vida, cambiando la alimentación, haciendo ejercicio, y, escuchando programas, que, nos ayuden, a la educación, a entender más, cómo debemos alimentarnos, para evitar complicaciones, en el futuro, muchas, muchas gracias doctor, a ustedes también, por su paciencia, por permitirnos llegar a su hogar, y reiterarles, que estos programas, están para servir a la comunidad, a nuestros amigos, al pueblo de México, porque la Universidad Nacional Autónoma de México, a la que nosotros nos debemos, desde la que nos ha formado, tanto al doctor Raúl, cuando a quien les habla, estamos siempre buscando, la mejor forma de servirles, y devolverle, al pueblo, devolverle a las personas, que han creído en nosotros, porque gracias a ustedes, somos profesionistas, una universidad, como la Nacional, pública, donde vamos de todo, y después cada quien, escoge lo propio, es muy importante, entonces, espero verlos, en el próximo programa, y les recuerdo, lo mejor, está por venir. ¡Gracias! Gracias.